Un auto quedó debajo de un tráiler en el cruce de G3 Norte Ángel Albino Corzo y el G3 Oriente Eduardo Molina, en la alcaldía de Gustavo Madero de la Ciudad de México, lo que provocó movilización de equipos de emergencia. El tráiler con placas 38 BC5W quedó semiladeado, ya que un automóvil compacto que se encontraba de un lado derecho quedó también lateralizado y atorado debajo de la caja. El área del accidente tuvo que ser acordonada por los trabajos de los bomberos y del personal de Grúas de la Subsecretaría de Tránsito, quienes realizaron maniobras para desatorar el auto del tráiler. La línea 5 del Metrobús se vio interrumpida por algunos minutos en el tramo de la estación Oriente 101 por los trabajos en el accidente. Al retirar los vehículos, la operación de Metrobús regresó a su normalidad. Serán las aseguradoras de los vehículos las encargadas del deslinde de responsabilidades. En caso de no ser así, ambos conductores pasarán con las autoridades correspondientes. Nuevas veces se vio interrumpida por algunos minutos en el tramo.